Hola, buenas a todos, hoy os traigo un glitch divertidísimo, fijaos, estoy aquí en la montaña rusa con el lanzacohetes en la mano, podéis tener un arma en la mano en la montaña rusa y bueno, para hacer este truco necesitáis la ayuda de un amigo, podéis venir aquí a la feria donde están las atracciones y cuando veamos que se acerca la montaña rusa, está aquí los vagones ustedes que se acercan, tienen que coger cualquier arma y matar a vuestro amigo, nuestro amigo está aquí, Grey Carl el crack de videojuegos, se ofrece para todo y bueno, le matamos, elegimos el arma que queremos sacar en la montaña rusa y entonces nuestro amigo nos enviará una invitación de duro a muerte y tenemos que aceptarlo partida a muerte individual, la envía, la aceptamos y seguidamente nos subimos en la atracción y así de simple, podemos sacar el arma en la montaña rusa, cualquier escopeta, cualquier francotirador, cualquier pistola lanzacohetes, la automática, la metalleta gorda, lo que queráis y bueno, ya veréis, que el efecto que da es increíble estamos aquí en la montaña rusa, avanzamos y damos al cuadrado, que pone levantar los brazos levantar los brazos y tenemos la piparra en la mano, fijaos pues bueno, este glitch no es muy útil, de verdad, que no sirve para nada prácticamente lo único que sirve es para divertirse con los colegas, algo curioso y fijaos que tiene las escopetas en la mano, el tío aquí y bueno, es un glitch, bueno, para divertirse, más que nada, verlo, probarlo si no queréis probarlo, lo probéis, lo veis aquí, lo que queráis y bueno, allá vamos, recorriendo el circuito y bueno, si os gustan los funny glitchs, decídme en los comentarios, si queréis trucos si queréis cualquier cosa, no sé, trolleos a personajes, lo que queráis comentad lo que queráis y yo intentaré hacer lo que más os gusta y nada, ya vamos acabando el trayecto, aquí con lanzacohetes en las manos tengo que agradecer la ayuda de Grey Carl, el crack de videojuegos que incluso se deja hasta matar, es un crack y bueno, aquí estamos si os ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete si lo estás comento lo que quieras y hasta otra